¿Qué dimensiones tiene el territorio? Es una dimensión que para lo que se pretende hacer es más que suficiente. Y lo que me gustó a lo personal es la altimetría, porque por ahí se han hecho establecimientos en terrenos bajos y después en inundaciones recurrentes cada 10 años, según todo eso, eso me gustó bastante. Así que bueno, ahora hay que delimitarnos de manera más precisa el terreno y ponerse a trabajar en lo que es la construcción. Decía la directora regional que prácticamente tienen el acceso a la escuela habilitado porque va a quedar con frente a la calle. Sí, sí, sí. Eso es otra cosa muy buena también que tiene frente a calle pública. No hay que hacer un trozado o una continuidad geométrica de calle para la implantación, sino que ya hay una preexistente y eso es muy favorable. Yo soy contento por haber recibido este aula-taller que pertenece al programa de INER de Escuelas Técnicas, que nos han permitido poder traer uno de sus aulas donde se va a poder trabajar, que está totalmente equipada por mesas, sillas y también el PEC, el proyecto educativo comunitario, se podía ir pensando hacia la manera de trabajar en lo textil, porque está equipado para todo lo que sea textil, por coser, todo lo que da, digamos, lo que encierra la palabra textil. Eso sería capacitación para la comunidad, para los vecinos. Sí, sí, sí. Y bueno, también el intendente Ariel Lobey pudo conseguir la donación del terreno acá al lado de la escuela, donde se encuentra hoy la escuela, un terreno donde se va a, una vez firmado que el señor Berbic cede el terreno para el Ministerio de Educación, se va a construir la nueva escuela, que por suerte la entrada puede salir al camino, digamos, va a tener excelente sombra, un buen lugar, y bueno, lo que sí esto conlleva a que la escuela 200 en sí se debe cerrar y llevará otro nombre, y también llevará el nombre del señor Berbic, quien nos donó el terreno. Con respecto a, me decías, el cierre de la escuela 200, esto es uno de los anexos, ¿qué va a pasar con lo otro? Es que todo se tiene que cerrar, porque la base tiene una menor cantidad de alumnos que el anexo. Eso se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se hacía? Porque la institución donde está ahora funcionando este anexo no es del Ministerio de Educación. Sí. Entonces se tendría que haber cerrado desde un principio, cambiado de sede, de ser anexo, pasar a ser base. Y ahí comenzaríamos una nueva escuela. Quedaría acá como la escuela base, y quedaría un solo anexo, porque hoy en día los otros dos anexos no tienen más alumnos. ¿Y esto qué cantidad de alumnos más o menos reúne? Y más o menos en épocas, digamos allá por mayo más o menos, tenemos una población de 100, 120 alumnos. Todavía están ingresando. ¿Esto funciona mañana y tarde? Mañana y tarde, sí. Tanto a la mañana como a la tarde. ¿Y el tema de las capacitaciones se sabe a partir de cuándo comenzar? No, no, no. Eso ya lo vamos a ir conversando. Vamos a hablar con el Ministerio de Educación y, bueno, veremos a ver qué podemos hacer, digamos, para poder trabajar lo máximo que se pueda dentro de las aulas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. No, 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 no.